¿Quién es tuyo? ¿Quién es tuyo? Picos. ¿Picos? ¿Cómo así que Picos es tuyo? Es mi aposo. ¿Es tu esposo? ¿Qué? ¿Pico qué? Es mío. Eso no es cierto. Es mío. No, es mi aposo. ¿Es tu esposo? ¿Qué está pasando aquí? No tiene ni un anillo, no tiene ni un anillo. ¡Ah, bro! El que le des el anillo dice. Que no tiene ni un anillo. Bueno, picolincito, mi hija está diciendo que tú eres el esposo. ¿Dónde está el anillo? Yo no he probado ni un anillo. No he venido ni uno. Salud, mamá, no me imparto, Dios mío. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una persona siente un dolor en el corazón? Apagar la luz. ¿Apagar la luz? Sí. ¿Por qué? Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Por el propósito de no viajar. Oye, chavito. Ay, chavo. Si yo fuera tu novia, ¿le compondrías algo? Bueno, para que tú fueras mi novia, te tendría que componer toda. Chilindrina, ¿qué le hizo el gato al chavo antes de salir de la vecindad? Lo mordió. ¿Y diez minutos después? Lo volví a morder. ¿Y cinco minutos después? Lo volví a morder. ¿Cómo se llama eso? Remordimiento. Remordimiento. Si me muero antes que mi esposo, a nadie se le ocurra decirle, a ella le hubiera gustado verte feliz con alguien. No, no es cierto. Yo no dije eso, mi amor. No dije eso. Te quiero ver eso. Juro por Dios que era tan perfecto. No jures por Dios. ¡Ay, es la canción! No jures por Dios. Todo el mundo quiere que le pasen cosas bonitas en la vida, pero yo no puedo andar pasando por todos lados. Mamita en 90. La reacción de mi hija al verme sin barba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lindo. ¿Lindo? ¿Te gustamos así? Sí, yo muchos días. ¿Ah, sí, muchos días? Mi mamá. ¿Le gusta a tu mamá? Pidan la reacción de mi Adri. Reacción de Adri al verme sin barba. ¿Cómo te gusta más? ¿Con barba o sin barba? Sin barba. Sin barba. Es que a las dos me gusta, pero así te ves muy lindo. ¿Sí? ¿Cómo te gusta más? ¿Con barba o sin barba? Sí, papá. Y comenta a ustedes cómo les gusta más. ¿Con barba o sin barba? A ver todos, háganme caso. Ahora yo mando aquí. ¿Entendido? Hola, pelito. Cállate. Ya no quiero que sigamos peleados. Yo tampoco, porque sufro mucho. Pero si vamos a ser novios otra vez, tenemos que respetar nuestro pacto y cumplirlo. No quiero que seas amigo de esa maripalmas a gatos. Luciana. 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 ¿Te estoy llamando? No, de aquí no me quiero llamar ya, sé. ¿Cómo que no? ¿Ese es tu nombre, Luciana? Después de que le pregunté a Salome que si me quitaba la barba y me respondió... Sí, 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 sí. Pues le hice caso y empezamos a quitarnos todo este mechero en la cara. ¿Y cómo me veo con el candado, bebé? ¿Sí me veo sexy o qué? ¿Como el zorro? Oh, no. Me veo horrible, bebé. Bueno, es un rato porque creo que mira eso, eh. Ya casi, perro. Ahora sí, perro, me pueden decir Fercho. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' mi... Y bueno, familia, así quedé sin barba. ¡Qué hermoso, weón! Hola, ¿cómo estás? Besos, baby. Yo soy Carlos Feria. Hola. Si quieren ver la reacción de mi hija, Salome, al verme, dale like a este video. Salome, ¿es verdad que tú no quieres a tu hermana Isabela? Sí. ¿Sí la quieres? Ay, se nota que se quieren mucho. Miren eso. ¿Ah? ¿Qué bellas? ¿Brilleras? Ay, no, miren eso como sonríen. Hermosas. Beso, beso, beso. Te amo. Le pregunto a mi Salo si me quitaba la barba o no y esto fue lo que respondió. Mi amor, ¿tú qué dices? ¿Me quito la barba? Sí, 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 sí. ¿Se me ve muy fea? Sí. Amor, ella es muy sincera. En este momento me des una música de fondo bien triste. Después de cinco meses dejándome crecer la barba, hoy le diremos adiós. ¡Tanto minoxidil! ¡Que me gasté en esta huevona! ¡Para quitarmela! Pero me diré más joven. Vamos a hacerlo. Bueno, mis perros, primero nos la damos la carica. Y como no hay crema de afeitar, tocó con jabón líquido. ¡Ay, no, ya pesé, perro! ¡Ya baila, perro! ¡Ay, ya me estoy viendo mi nariz de cara! Vean la parte de dos y me quieren ver sin barba. Ahora la hija se está de líneas. Poder doscientos mil pesos colombianos si te dejas calvearte. ¿Por doscientos? Sí, por doscientos mil. ¡Ay, doscientos mil! ¿Por quinientos si lo hago? Por doscientos no. ¿Qué? ¿Cómo te vas a calvear? No, amor, ¿cómo te ocurre? ¿Cómo te vas a calvear? Sí, eso fue, Soli, vamos. Vamos a esparcer a que te voy a calvear. Ay, Juli. No, sé qué más. ¿A qué te esperas? Solo las putas, por favor. Bueno, Juli, ¿estás preparada? Sí. Es última palabra, ¿sí o no? Sí. Mi sobrina se calvea por quinientos mil pesos. Una línea recta. Déjate. ¿Me va a dar frío en la cabeza? Sí. Hola, si parezco a mi abuelito. No. Yo estoy en shock. Mira, Juli, ¿lo vas a guardar? Me voy a poner un minuto. Y, par, si miraba esto, ve. Juli, miren. ¿Vas a matar tristeza? Juli, es una mujer sin sentimiento, por eso es un hombre. No, pues gracias. Ahora vamos a contar cuánto tiempo se me memora en volver a crecer. ¿Qué tal te ves? Suavecita. Oigan, Juli se parece a once de la de Stranger Things. Te has ganado tus quinientos mil pesos. Gracias. ¿Qué tal te sientes? Calma. Mi hija Isabela va por primera vez a México. Ya era hora de decirle adiós a mi Colombia hermosa y decirle hola a México. Pero antes de eso, un desayunito colombiano. Porque la arepa la va a extrañar. Despegamos y yo de una empecé a cabecear. Cerré los ojos y ¡Vualá! Estamos en Cancún, hermano. Obviamente no nos vamos a Caracas, vamos para Ciudad de México. Pero Cancún fue de la escala. Inmediatamente llegamos a México y sentimos el apoyo de ustedes, familia. Muchas gracias por eso, mi México hermoso. Nos fuimos, ahí sí, para Ciudad de México. La verdad, hasta el momento este viaje ha sido una aventura y también ha estado... Muy conecto. Y ahora sí era hora de decirle adiós Cancún y hola Ciudad de México. Pero lastimosamente al llegar a Ciudad de México pasó algo que no nos gustó mucho. Pero lastimosamente al llegar a Ciudad de México pasó algo que no nos gustó mucho. ¿Qué pasó? Se me quedó mi celular en el avión. ¿Se te quedó Zula en el avión? Eso es una pelota. Lo puse en la sillita de adelante. Pues como la silla tiene un bolsillo ahí, lo puse ahí porque estaba ahí encartada con Isabela. Y ya se me olvidó después cogerlo. Ay, no. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasó? ¿Ya le diste la viola a la muchacha? Sí, aquí en la aerolínea le dijo a la muchacha. Me dijo que iba a ir a checar, pero... ¿Y ya fue? Pues está, fue. Estas cosas pasan por el cansancio, por tantas horas de vuelo. Pero unos minutos después llegó la muchacha de la aerolínea y... Sí, muchas gracias. ¿Sabes la sillita? Este no, ya lo tenía en la... Ah, se lo tenía en el avión. Muchas gracias. Menos mal no se le perdió el celular a mi reina. Ay, chavo, pero no le va a querer decir a mi papá que tú y yo somos novios. ¿Quién? La chingina y el chavo son novios. La chingina y el chavo son novios. La chingina y el chavo son novios. Sí, chico, por favor. Vuelves a decir eso y te la rajo. Eres demasiado hermoso. Te voy a comer a besos. Sí, hermoso. Y entonces yo me levanté y dije, pues, ¿quién será? Y salí para atrás. Y dije yo, no, pues, no es nadie. ¿Y por qué está la puerta abierta? Si por algo está la puerta abierta, algo tenía que haber sucedido. Y chequé mi casa, chequé mi cuarto y nada. Luciana, 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 ¿te estoy llamando? No, de aquí no me quiero llamar así. ¿Cómo que no? ¿Ese es tu nombre, Luciana? No. Papá, yo floto así. ¿Cómo flotas? What the fuck? Amor, estás flotando súper bien. Salomé, por Dios. Mira cómo flota. Tienes apenas cuatro años y medio. Nada es mejor que yo, mi vida. Mira. Divina. Lo haces muy bien, mi amorcito. Te felicito. Soy una sirena. ¿Eres una sirena? Sí. La verdad es que te pareces. Uy, mi mamá, chao. ¿Vas donde tu mamá hasta allá? Mira. Mírala, mírala. ¿Será que sí va a ser capaz? Sí va a ser capaz. Ya le falta muy poco, mira. Sí fue capaz. ¿Qué? Parcenado muchísimo. ¿Segura que esta agua es higiénica? Está turbia y sospechosa. Está bien, cielo. Está lleno de bacterias. Salomé va a reaccionar al tatuaje que me hice de su hermana Isabela. Oye, Salomé, ¿tú qué crees? ¿Cómo me quedó el tatuaje de Isabela? Está muy linda. ¿Linda? ¿Tú crees que quedó lindo? Yo no veo. No lo has visto, ¿cierto? Te lo voy a mostrar. En tres, dos y uno. Ay, está muy lindo. ¿Está lindo? ¿No está Isabela? No está Isabela, pero está el nombre de Isabela. Ahí dice Isabela F. ¿No pita? Ay, cuidado, mi amor, me duele. Esos son los pies de Isabela. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, dos, tres, cinco, ocho. Ay, me pegaste la patada en el tatuaje, que duele mucho. Bueno, mi amor, pero de uno a diez, ¿cuánto le das al tatuaje? Son. ¿Cien? Son. Y si quieres ver cómo me quedó el tatuaje, tienes que ir ya mismo a mi canal Carlos. Acompáñenme en a ver la reacción de mi hija Isabela en su primera vez en un avión. Por el momento la vemos tranquilita a mi Isa. Hasta quiere sonreír. Y pues bueno, el avión ya va a despegar. Vamos a ver tú cómo reaccionas cuando despega este vuelo. Tan linda. Ay, mi Isa, ya empezó, ya empezó como incómoda. Dios mío. Pepan de mami. Estábamos a segundos de despegar. Mi hija Isabela estaba tranquilita, hasta se veía feliz. Pero cuando el avión alzó vuelo, sí colocó carita asustada. Ya despegamos, despegamos. Mientras tanto, mi Adri estaba durmiendo y soñando conmigo, bebé. El vuelo duraba una hora, familia, pero mi Isabela estaba feliz viendo las nubes. Mientras que aterrizábamos, le mostré todo el avión a mi hijita y estaba toda feliz. La verdad, la experiencia fue 10 de 10. Mi hija estuvo muy juiciosa y tranquila. Le regalé esos tenis a mi hija Salomé y me los rechazó. Ah, yo tengo otro zapato. ¿Quieres otro zapato? La primera vez que Salomé me rechazó un regalo. Yo tengo otro zapato. Salo, Salo, te voy a explicar una cosa, ven, ven. Te voy a explicar una cosa acá. ¿Tú sabes cuántos niños quieren unos zapatos así? ¿Sabes cuántos niños no tienen zapatos, baby? No. Muchísimos. No, yo no veo. Oye, Salo, es en serio, mi vida. Tú eres desagradecido por esto. Pues gracias a Dios tenemos esto, mi amor. Muchos niños están descalzos en las calles. Muchos niños tienen herida en sus piecitos, baby. Tienes que ser agradecida, mi amor. ¿Oíste? Muchos niños aguantando hambre, aguantando frío. Después de esto, mi hija reflexionó un poco, se los colocó y le quedaron divinos. Le quedaron hermosos. Le compré estos zapaticos minis a mi hija Isabela. Bueno, en realidad le compré dos. Pero son muy tiernos. Obviamente a mi Salomé también le compré unos. Vamos a ver la reacción de ella al verlos. Oye, Salo, te tengo una sorpresa. ¿Qué? ¿Sabes qué es? ¿Un zapato? ¿Unos qué? Un zapato. ¿Unos zapatos? ¿Qué? Bueno, cierra los ojos, mi amor. Ciérralos bien, que no lo estás cerrando. Bien, 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 bien. Mira tu sorpresa. ¿Mi zapato? Sí, ¿te gustaron? Ah, yo sí, yo. Ay. ¿Yo quiero qué? ¿Qué ibas a decir? Ah, yo sí, otro zapato. ¿Quieres otro zapato? La primera vez que Salomé me rechaza un regalo. Yo sí, otro zapato. Salo, a mi Salo no le gustó el regalo que le traje, pero después le dije algo que le haría cambiar de parecer. Likecito para parte 2. ¿Yo cuidaré de él? Uy, sí, claro. Ni siquiera puedes cuidarte solo. Esto lo tengo que ver. Yo tengo una sorpresa. ¿Me tienes una sorpresa? Sí. Sí, mi amor. ¿Tengo que cerrar los ojos? Sí. Ok, listo, ya. Ya. ¿Ya? Ajá. Está bien, está bien. ¡Wow! ¿Y qué es esto? Esto es puya, un nube. ¿Una nube? Sí. ¿Y esta es la lluvia? Sí. ¡Wow! Pero te quedó genial. ¿Esto lo hiciste tú? Sí. ¿Y me lo vas a arreglar a mí? Sí. Ay, mi amor, te amo mucho, mi vida. Eres el amor de mi vida. ¿Sabes qué? Lo voy a pegar en la nevera. Acompáñame. Vamos a pegarlo aquí, ¿vale? Qué hermoso, mi amor. Listo, mi amor, ahí quedó pegado. Linda, tú que me lo regalas. Te amo mucho. Nos acabamos de ver Barbie y solamente vamos a decir esto. Mucha publicidad, mucha publicidad, ¿cierto, amor? No sé, esperábamos más de esta película, parce. No sé, estoy como decepcionado, estoy que lloro. Hubiera salido Maxi a la mitad de la película, pelear con qué, no sé, algo así, pero... En fin, familia. La verdad. De uno a diez le voy a dar un cinco. ¿Tú cuánto le das, amor? Un cinco también. ¿Un cinco? Es que sí está bien suave, familia, pero de todas maneras, si se la quieren ver, véansela. De pronto a ustedes si les gusta. Familia, Isabela ya se puede sentar sola. O bueno, apenas está prendiendo. ¿Quieren ver? Vámonos, acá. Acá. ¿Te ríes? Vámonos, acá. Bien, bien, bien. Eso, 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 eso. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. ¡Wow! Lo hiciste muy bien, mi chiquita. Lo hiciste perfecto, mi amor. A mi Adri por el embarazo se le inflamaron tanto las encías que tuvieron que quitarle el diseño de sonrisa. Así que empezaron quitándole las carillas superiores, o sea, las de arriba. Se podía notar que estaba sangrando demasiado, pero era por la inflamación de sus encías. Pero bueno, ya habían terminado de quitarle las carillas superiores y esta fue la reacción de mi Adri al verse. ¡Ay, no! Después le quitaron las carillas inferiores, o sea, las de abajo. Y esta fue su reacción al verse con su sonrisa natural. ¡Ay, me siento muy rara! Estoy haciendo como que me falta algo. No, voy a llorar. No, están amarillos, chiquitos. Para mí la sonrisa natural de Adri es hermosa y para ti, califiquen de 1 a 10 qué tal se ve mi Adri sin diseño de sonrisa. Hoy a mi Adri le van a quitar el diseño de sonrisa. O sea, vas a quedar con tu sonrisa natural, ¿cierto, amor? Va a quedar mueca. Pues así me va a sentir. Así que nos vimos para de nuestra odontóloga favorita, Diana Pulgarí. ¿Estás nervioso? Sí, obvio, obvio. Creo que me va a ver muy rara, así. Ay, no, ya no quiero. Vamos, perdón. Bueno, ya mira, yo la tiene la canción. ¿Ahora cómo estás? Vamos a ver, ¿ya estás lista? Sí. Ay, ay, ay. Va a estar como muchos días con mi sonrisa natural. ¿O puede ser más? Mi Adri estaba muy nerviosa porque tenía miedo de verse con su sonrisa natural. Natural, no plastic. El retiro se hace con unas brocitas de grano grueso pasando por las más delgaditas para no topar tu diente natural. Solamente vamos a retirar la cerámica y vas a quedar con tu dientes y dos años. Empezaron a quitarles sus carillas. Lo feo de esto es como suena. Si quieren ver a Adri sin diseño, vuelvan unos minutos. ¿Quién es mi niña linda? ¿Quién es mi niña? No, yo no. Tú sí. Tú eres hermosa. Tú sí eres muy linda. ¿Por qué te pones celosa? Ay, mira esa cara de celosa, vela. Ay, mírala, mira. Ay, mira esos celos de mi hija, Salomé. Ay, mírala. ¿Celosa? ¿Estás celosa? Ay, mira. A mi hija Salomé se le está poniendo un diente negro por una caída que tuvo. Pero aún no sabemos si tenemos que quitárselo o no. Así que pedimos una cita con la odontóloga y que ella nos saque de dudas. Tuvimos que esperar unos minutos hasta que llegó la doctora. Entra, mi amor, que llegó la hora de quitar ese diente. No. ¡Ah, me tiraste! La doctora le mostró todos los peluches que ella tenía, pero los peluches tenían dientes. ¿Seguros por qué es odontólogo o algo así? Mira pues, vamos a prender la linternita y vamos a regresarle los dientes. Salgo hasta el límite, no están sucios. ¿Cómo están? ¡Sucios! ¡Ay, no! Y bueno, después de que mi Salo fue odontóloga por unos minutos, ya era hora de que le revisaran sus dientes. Vuelve unos minutos si quieres saber qué tiene mi hija en el diente. Como ya saben, mi hija Salomé tiene un diente negro, así que la hallamos donde la odontóloga para que ella nos dijera qué es eso. ¡Ay, yo bebé, abre esa boquita! ¡Abre el gran llovo en los dientes! ¡Salo! ¡Están súper lindos! La doc se los revisó, se los contó y lo que nos dijo que tenía era esto. Mira, tenemos el antecedente de este trauma. Entonces, el diente por dentro tiene un nervio, entonces es posible que se haya, pues a veces se sale ahí como un poquitico de sangrecita o algo así y el diente se me pone de este color. ¿Qué es lo importante? O sea, aquí no se me debe ver como abultadito, ni que veas como que aquí me sale como una bolita como si tuviera pus o algo. Entonces no hay que quitárselo. ¡No! La verdad, yo sí pensé que había que quitarle el diente a mi hija, pero bueno, el dientecito se salvó hasta que Ratón Pérez llegue por él. Por favor, pestañeas, si me amas. ¡Me amo! Les voy a contar la historia de Mar, esta pequeña roedora. Ayer, tipo 10 de la noche, vi algo muy chiquito moviéndose en mi patio. Y miren lo que se nos acaba, pues no meter, pero... Párez, yo al principio pensaba que era un ratón y no es un ratón. ¿Eso qué es? Estábamos preocupados porque si Mar se le ocurría la idea de meterse a la casa, pues literalmente no le esperaba nada bueno, ya que tenemos 18 gatos. Y ya la estaban viendo con carita de banquete. Simba ya lo vio. Simba, no, esto no es comida, Simba. Después se bajó Mar y se escondió y pillen lo que pasó. Voy a quitar esa coboxeo. ¡No, no grites! ¡Por no, cabrón! ¡Ay, Sara, no, no, no! La misión de mi Adri, además de darle comida, era atraparla para darle cariñitos. Yo pensaba que iba a ser imposible, pero las mujeres o mi esposa es capaz de lo que sea, hermano. Parce, parce, mira, mira, mira. Marica, están las manos de Adri y no le hacen nada. Like para parte 2. Como pueden ver, hoy a Misalo le di una infección en los ojitos. Así que les voy a mostrar qué hago yo en estos casos. Mi amor, te tengo que limpiar el ojito con esta agüita, ¿sí? Es para que se te quite esa infeccióncita, ¿sí? Primero limpiamos muy, muy bien sus dos ojitos con suero fisiológico. Después le echamos unas gotas que esas son las que van a quitar la infección. Ahora te tengo que echar estas gotitas, ¿sí, mi amor? ¿Sí? Solo le echo una gota en cada ojito y le va a arder un poquito. Eso, muy bien, ya estuvo un ojo, ya estuvo un ojo. Muy bien, está ahí lo perfecto, Salom. Eso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te está ardiendo? ¿Te está ardiendo? Sí. No, no, no. Pero la calmo con una cancioncita. Salome es una niña muy valiente. No te puedes tocar los ojos con las manos, ¿vale? Te quiero decir que eres una niña muy valiente. Chócalas. ¡Eso, hermosa! Cálmate, nada más trato de ayudar. A mí ni me importa por qué lloras. Por cierto, ¿por qué lloras? Salome, me acaban de decir que si metes tu carita hermosa aquí a la piscina, pasa algo. ¿Qué pasa? Pues, mi amor, verifícalo tú, ¿vale? Mete tu carita, dale. ¿Así? Dale, sí, así. Dale, dale, dale. No te des miedo, dale. ¡Ay, ay! Dale, salo, sal. Sal, mi amor, sal. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay, mira lo que te pasó! ¡Ay! ¡Ay, salo, ¿qué te pasó? ¡Salo! Es parada. ¡Mira lo que te pasó! ¿Qué tienes en la cara? ¿Por qué está así? ¡No, es parada! ¡Ay, mira, vuelve a meter! ¡Ay, otra vez, mira! Ya no más. Familia, me acabo de encontrar a Barbie más hermosa que he visto en mi vida. Es que miren sus facciones. Es peli roja. ¡Wow! Se ve tan humana. Y me hace recordar a alguien que amo mucho. ¡Wow! Pero es divina. Ay, como que... Ay, como que... Ay, como que... Ay, cabrón, se ríe un sabor de... ¡Puta, está demoniada! ¡Vámonos! Familia, mi hija Isabela está creciendo muchísimo. Ya empezó a dejar sus primeras pijamas. ¡No! Isabela, no crezcas tan rápido, porfis. Mira ya cómo te queda esa pijama. Ya no te sirve. Ay, pareces un... Una salchichita. Mi amor, mucho, no crezcas más. No, no crezcas más. Me gustaría que hubiera una inyección para que los babies se quedaran así, chiquiticos, y no crecieran. Ay, mi pequeña, estás creciendo muy rápido, en serio. Dios mío, santo. Isabela, te acabo de cambiar el pañal y te volviste a hacer. ¿Es en serio? Eso no se vale, Isabela. Eso no se le hace a papá. Mi hija de dos meses prueba por primera vez comida. Vamos a ver su reacción. Obviamente no se la va a comer. Que ya sienta solamente el sabor. Miremos su reacción. No, no te gusta. No le gusta. Dale. No, no le gusta. Mira la carita. No, no, no te gusta, mi amor. No te gusta la sal todavía. Yo sé que te van a encantar. La carita que... Con la que se quedó. Digo, no, papá, no más. Ay, te amo, mi amor. Mi hija de dos meses ya reconoce la voz de papá. Isa. Mi bebé es muy adivina. Llegó papá. Llegó papá. Y yo le doy alegría cuando llega papá. Yo le doy alegría cuando llega papá. Cuando escucha la voz de papá. Mi hija ya reconoce la voz de papá. ¿Cierto, mi amor? Siento que ya reconoce la voz de papá. Ella sí le da mucha felicidad. Te amo mucho, mi niña, ¿viste? Sí, te amo mucho. Ay, no. Esa sonrisa. Eres muy linda, mi chiquita. No, me enamoras. Me enamoras, me enamoras. Hace unos años en México compré este pañal en una tienda de bromas. Vamos a ver la reacción de Salomé al verlo. Salo, botas de pañal a la basura. Juan. ¿Sí? Salo. Tenlo, tenlo tú. Tenlo tú, mi amor. Tenlo tú, ¿vale? Pues mi Salo casi cae en la broma. Es que es muy inteligente. Ay, cuidadas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy. ¿Por qué lo tocas? ¿Qué? Por favor, pestañeas, si me amas. A mi hija Isabela le llegó el día de sus vacunas. Solo espero que mi angelito sea fuerte y que no le duela tanto. Llegamos a la zona de vacunación y mi Adri y mi Salo nos estaban esperando. ¿Y cuántas vacunas son? Tres. ¿Tres vacunas? Ay, pues madre. Ay, 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 lo que te espera, Isabela, lo que te espera. Pero saben que le van a poner la vacunita mientras está tomando leche. Así le duele menos. Mi Adri siempre piensa en todo. La doc empezó a preparar las vacunas. Y nosotros empezamos a preparar a mí. Listo, ya se pegó. Primero le dio la vacuna oral, que esa le encantó. Vamos a ver, vamos a ver. Dios mío, Dios mío. Ay, no. Ay, no. ¿Qué pasa? Qué sorprendido, mi hija Isabela es muy valiente. Like si quieres ver la tercera vacuna. Llegamos a mi hija Isabela a sus primeras vacunas. Son tres vacunas, una oral y dos inyectadas. Y ya le inyectaron la primera y fue muy valiente mi niña. Vamos a ver cómo le da con la tercera vacuna. ¡Uy, se acoge con mi bebé! Está tan grande, tan grande, tan chiquita. ¿Qué? Mirá ¿Qué? Ella sí sorprendió de mi hija Es muy valiente, muy fuerte Mirá ya ¿Qué? La doctora está impresionada, mirá Está impresionada Esa es mi hija Aquí quedó la prueba de que mi hija Isabela Es muy fuerte Está linda mi chiquita Acompáñenos a quitarle las pulgas a nuestros 30 perros Y cuando digo 30 no es exageración Lo bueno del zapatito es que sabe muy rico Entonces les encanta Rico, 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 rico Mi Simon ¿Cómo la puse? ¿Te gusta? No la puedes tirar Se fue por allá a comérselas No a las pulgas No a las pulgas Solo nos faltarían dos perras Que sea Adel y Zamba Pero imagínense que ellas dos son mamás Y a las mamás todavía no se les puede dar esta pastilla Y así quedamos después de quitarle las pulgas a 30 perros Lleno de babas, de popó, de barro, de todo Pero con la satisfacción de que mis perritos ya no van a tener pulgas Mi amor, por favor la puedes cambiar de español, Isabela Obvio, mi vida Ay, venga pa' acá Mi amor Ay, venga, mi vida Amor, pero tú sí sabes Obvio, mi amor Eso es muy fácil Ah, bueno ¿Listo, amor, ya? ¿Qué? ¿Tan rápido? Sí, mi amor Fue súper fácil Mira La protege hasta el frío y todo Carlos, ¿es en serio? Pues si no sabes hacer nada bien Mira cómo le pusiste eso ¿Qué parece que yo tengo que hacer todo? Le pido que me ayude una cosa y yo estoy cansada Que tengo que mamá Que tengo que cambiar de español Que tengo que hacer todo Le pongo un pan a la cabeza Eso es el chico Eso es el chico Eso es el chico Eso es el chico ¿Qué parece? Así no se va a leer Y eres mis sentimientos Isabela está llorando mucho Isabela está llorando mucho Pero ya tengo la solución Ya, tranquila, mi amor Ven Tranquila Ya vas a dejar de llorar, ¿vale? Yo te voy a ayudar Tranquila, mi amor Tranquila Ay, Dios mío Amor, te necesito Por favor Esto solamente lo puede solucionar Adriana Vamos a ver si funciona Tres Dos ¿Ya? Dios mío ¿Cómo posible este sujejo? ¿Ves este suceso? No sé qué haría sin ti, mi amor Te amo, en serio Pues sin mí no existiría Isabela No No Mágico, mañana cumples años Te voy a dar dos minutos Para que escojas la ropa que tú quieras Dos minuticos ¿En serio? Sí, mamá Ay, no Dos minutos En tres Dos Uno Ya, empieza, mami Empieza No, mami, dos minutos, mamá Dos minutos, hazle, hazle Dos minutos, vieja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo solo encuentro los mismos colores Ahora mira, ahora mira tallas La vuelta es que es cuadro que a usted le gusta Mamá, ya le está pesando Ya le está pesando, mamá Un minuto 24 Un minuto y 26 Mamá, ya casi Te faltan menos de 20 segundos Te faltan menos de 20 segundos Cinco Cuatro Tres Dos Dos Y Uno Ya, mami Mi mamá le rindió un poquito Vamos a ver, mamá ¿Cuánto vale eso? Dos millones Quinientos Cuarenta y seis Mil Nuevecientos Cuarenta y nueve pesos Sabía que si ibas ahí carito, mamá Ah, mentira Estaba para la cumpleañera Estaba mucho Ahí viene mi madre feliz Con todo lo que compró ¿Qué tan cierto es que Salomé se parece a su hermana Isabela? Vamos a comprobarlo, hermano Esta es Salomé cuando tenía unos dos meses de edad Yo veo Ha cambiado bastante, ¿no? Yo veo Un poquito Y esta es Misa con sus dos meses de edad Ahora sí, digan ustedes ¿Se parecen? Yo digo que sí tienen rasgos Pero Pues ¿Qué digo? No tanto, ¿no? Son diferentes ¿Tú qué dices, Salo? ¿Sí te parecen a tu hermana o no? ¿No? No Isa, ¿tú qué dices? ¿Te pareces tú a tu hermana Salomé o no? Sí No, digo no Yo digo que se parecen un 30, 40% Son diferentes Hay que aceptarlo A veces sí se parecen porque son hermanas Pues son diferentes Como saben La coneja que le regalé estos días a mi hija Salomé y a mi Adri Tuvo seis babies Mi Adri ya los vio y se murió de amor Ahora vamos a ver la reacción de mi Salomé al verlos Salito, mi amor No vas a creer lo que pasó hoy ¿Sí? Cierra los ojos Mi amor, mira Tuvo bebés Sí, mi amor La mamá coneja tuvo bebés ¿Ah? ¿Qué tal te parecen? Sí Dos Dos, tuvo seis Sí ¿Sí? Míralos, mi vida ¿Pica mucho? No, no pica Míralos Tiene popó No, no tienen popó ¿Qué tal, mi vida? Un conejo bebé ¿Bebé aquí? No, no muerde ¿Cómo se te ocurre? Ay, se me orinaron Mira Oigan, ¿es verdad que ustedes hoy se parecen o no? Muéstrenme a ver el perfil Ok Así de frente Ok Si se parecen real Amor, creo que hemos tenido gemelas Pero no han nacido el mismo día Como saben, la mamá coneja tuvo seis bebés más Ahora le va a mostrar a mi Adri estos dos bebés para ver su reacción No vas a creer ¿Qué pasó? Te acuerdo la coneja que te vi en estos días La mamá coneja Cierra los ojos Pon la mano abierta Estas dos manos ¿Cómo se está embarazada? Amanecieron seis babies hoy en la casa Yo nunca había visto un conejo reino así Yo tampoco Mira, nace sin pelo Ay, no Me muero en emoción O sea que tenemos seis integrantes más Nos quedamos con ellos los seis Los perros de nosotros son unos loquillos Y los matan Bueno, con eso nos quedamos Obviamente nosotros los criamos Y ya cuando estemos de los besitos Los buscamos hogar Dale like, comparte y comenta este video Si quieres ver la reacción de mi hija Salome Recuerda a los conejos que le di a mi Salo y a mi Adri Pues imagínense que la mamá conejo venía embarazada Y no de uno, ni de dos De seis Yo nunca había visto un conejo chiquito Dios mío Hola mamá, hola mamá coneja Ay, por ahí veo algo, huevón Ay, míralos, huevón, míralos Míralos ahí Míralos, míralos Increíble, parce Increíble Si los ven Si los ven Míralos Nacen calvos Ay, mira todos los que, miren todos los que hay Miren todos los que hay Vamos a contarlos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Miren este blanquito Qué cosita más bella Ey mamá coneja, o sea, yo se la compré Pero con regalito, ¿no? Likecito si quieren ver la reacción de mi Adria al ver estos pequeñines Ay, qué niña, niña, bella, molla César es perfecta Tu hermana también lo es Las dos lo son, ¿cierto? Sí ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Yo, papá Ay, bellas mías Y se están diciendo que tú eres igualita a tu hermana Salomé ¿Qué tienes para decir? ¿Qué tienes para decir, mi amor? ¿Sí o no? No No O sí O no O sí Cuenta pues Ay, se ha grito tan bella Ay, se ha grito tan bella Eh, yo digo que Salomé cuando tenía tu edad Isabela Era muy diferente, me acuerdo muy, muy bien Pero sí tienen un parecido Sí, tienen bastante parecido Pero no se parece tanto Aunque pensándolo bien, sí se parece Y mucha gente dice que Salomé es muy parecida a mí Llegando a la conclusión de que Isabela se parecía a mí entonces Ah, ok Ya entiendo todo Tú te prestas Lo vas a con una sonrisa, mi hija Isabela ¿Será que es muy difícil? Vamos a ver Isa Una sonrisita Pofi Ah, mirala, mirala esa sonrisa Mira, mira ¿Quién es esa sonrisa bella? Esa sonrisa que a papá le encanta Oye, una sonrisa Isa, una sonrisa Isa es muy risueña, mi Isabela Oye, Isa Otra sonrisa, ¿sí? Una sonrisita Ay, ¿quién es esa bella de papá? ¿Quién es esa bella? ¿Quién ama a papito? ¿Quién ama a papito? ¿Quién? Tú, ¿cierto? Yo me amo Yo amo a mi hija ¿Sí? ¿Tú me amas? ¿Sí? ¿Sí me amas? ¿Sí me amas? Ay, ya quiero hablar Ya quiero hablar Ay, te amo Mi niña bella Destapando los regalos del día del padre Mira, mira Opa Uy, está muy lindo esta Mira este Épale Un beige Tu padre Alberto para mis reyes Mira eso, eh Me traba unas botas para pantanear Ya no, si me hace mucho trabajo a otras boticas Para ir a saludar a mis perritos Bueno, el siguiente regalo es de doña Patricia para Carlos Algo Eso Una olfanda Y una correa Este regalo es de mí para mi hermano ¿Qué? Quiero sacar Epa, mira esto Una patronetica Como un conjunto, ¿no? Mira ese conjunto tan bacano Uy, está muy lindo Mucho gusto Ay, pasito No, no Tiene mucha fuerza Como hoy es el día del padre Oficialmente les voy a mostrar A mi hija Isabela ¿Están preparados? Isabela, ¿estás preparada? Miren esta hermosura Bella, preciosa Divina Mi mocha Mi cosita bella Ay, dígame si no es hermosa Dígame si no es hermosa Es divina Es que papá y mamá Hacen cosas muy lindas ¿Cierto, Isabela? ¿Cierto? Y mi amor hermoso Es divina Es hermosa Es muy tranquila Es muy juiciosa Gracias, mi amor Por hacerme papá Gracias, mi amor Te amo Comenten este video ¿A quién se parece? ¿A Adri O a mí? Ahora no voy a comentar Salomé, no ¿A Adri O a mí? ¿A quién se parece? Digo que a mí Yo también digo que a ti Sí, sí, sí Digo que a ti